Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Nunca digas que no chiquita, nunca digas jamás negrita Son cosas del amor negrita, cosas del corazón Canción y baño para cantar, canción y samba para bailar ¡Así es mi vida! Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Nunca digas que no chiquita, nunca digas jamás negrita Son cosas del amor negrita, cosas del corazón Canción y baño para cantar, canción y samba para bailar Nunca digas que no chiquita, nunca digas jamás negrita Son cosas del amor negrita, cosas del corazón Canción y baño para cantar, canción y samba para bailar Son cosas del amor negrita, canción y samba para bailar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.